Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es Una Aventura Más por las Isletas de Granada Las Isletas se formaron por el producto de una avalancha de piedras Todo lo que se desprendió de las laderas del volcán Mombacho Las Isletas de Granada son una serie de más de 365 isletas situadas al sureste de la población nicaragüense de Granada Y sobre el lago de Nicaragua Estas isletas están dispersas junto a la península de Asese Que hoy en día las isletas se encuentran cubiertas de vegetación Y son habitadas por diferentes especies de aves Muchas de las isletas han sido pobladas y otras son propiedades privadas En muchas de las isletas se han construido hoteles, viviendas o casas vacacionales También hay tour en botes El puente de San Pablo está situado sobre las Isletas de Granada Fue construido para proteger a la ciudad de los muchos ataques de los piratas durante el siglo XVIII El fuerte ha presenciado las fuertes batallas y los conflictos ocurridos en el periodo colonial El gran atractivo de las isletas de Granada la han convertido en un buen punto turístico a nivel nacional e internacional La belleza de sus aguas le dan una vista maravillosa para todos los visitantes del lugar También en su gastronomía los platos típicos de la Gran Sultana El vigorón se sirve en hojas de chahuite El fresco de grama se obtiene propiamente de la grama al cocerla y endulzarla posteriormente con panela y helar También se pueden degustar de otros tipos de comidas como la fritanga, el nacatamal, entre otros Esto ha sido todo por un recorrido más por la Gran Sultana y sus Isletas Espero les haya gustado la nueva aventura, espero me la compartas, me regales un like Y si aún estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas Y que actives la campanita para que cada vez que suba un video, te llegue la notificación ¡Felicidades! ¡Felicidades!